¡Fuera, fúera, 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 fú Sus emociones a todo el mundo Julanito, gracias por el aporte a la música y al espectáculo Gracias por engrandecer la música quisqueyana Bueno, muchas gracias a todos mis latinos Nosotros vamos a controlar el tabla pronto Recuerden, tienen que votar para la persona Que ustedes creen que va a ser la mejor presidenta ¡Eso! No se olviden de votar en este noviembre Los quiero mucho, muchas gracias a mi gente de Centroamérica ¡I love you baby! Ya tú sabes ¡Eso! ¡Señoras y señores! ¡Felizzo para Fulanito! ¡Felizzo! 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 ¿Alguna palabra? ¿Algo más? ¡Felizzo! ¡Felizzo! ¡Felizzo para eso que quiero saber más del grupo más famoso de la tierra! ¡Felizzo! 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 ¡Felizzo para Facebook! ¡Felizzo! ¡Felizzo! Muchísimas gracias a Fulanito Gracias a los premios centroamericanos del Caribe versión 2016 Porque trabajando se logra subir a un escenario Tanto talento en una sola noche ¡Ese talento desde varios años! Así que los felicitamos a los muchachos que están con nosotros ¡Vamos a pedir a Fulanito como se merece! ¡Con el aplauso y el fervor! ¿Qué más es? Un poquito más ¡Guañando! 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 ¡Felizzo! ¡Felizzo! ¡Hey! 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 Y ahora que la noche se va a poner hoy aquí ¡Gosadera Total! ¡Uepa! ¡Nos queremos mucho! ¡Arroba Juranito! ¡Eso es mi Twitter! ¡Nos vemos! ¡Muchas gracias! ¡Cuáles un aplauso para Juranito! ¡Muchas gracias! ¡Ese aplauso para Juranito! ¡Muchísimas gracias a los muchachos por estar compartiendo con nosotros! ¡Me gustó el Guayano! ¿Y sabes algo? ¿Y sabes algo? Hace como unos días atrás Estuvieron en la presentación del Festival Centroamericano en James de Long Island Allá estuvieron tocando Prendieron a todo el público Los muchachos de Fulamita ¡Goladísimas! ¡Así es! Grandes artistas de verdad que sí Grandes talentos aquí en esta noche En los premios Centroamericanos y del Caribe ¡Y parceiro! ¡Túe! ¡Túe! ¡Aleix! Y el Baby ¡Hola! ¡El Baby está grande! ¡Saluda a la cámara! ¡A tu primera cámara! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡Hola! ¡Hola! Bueno, yo quiero calar la esquina de 2 mesas, para que todos saben, ¿Ustedes se acuerdan de Isandro Mesa? A la noche de los mañanas de los encuentros de San Juan, diciendo a los niños que estos premios se los van a entregar, así que lo usen en el trabajo, 2 mesas es el nieto de 2, Isandro Mesa, y sigue cantando como la familia. No, 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 no. ¿Que es cierto? Gracias, gracias por tu. Así es, muchas gracias. Bueno, seguimos con la conversación, esto que es una gran noche. Eso, seguimos aquí, tenemos a Alex con nosotros. ¡Alex Almeida! Alex, está con nosotros. Lo invitamos así de rapidito, Alex Almeida está con nosotros. Quiero aclarar que Alex Almeida es el promotor de fulanito, de 2.20 y muchísimos artistas más. Así que un fuerte aplauso para Alex. Muchas gracias, lindo trabajo, muchas felicidades. Y además tú te lo acompañado. Y también es productor de un bello lindo, precioso. Un gusto y un honor estar aquí con ustedes, muchísimas gracias. De los centroamericanos en el Nido de la Bacata, un honor estar con ustedes. Y por primera vez que quieran recibir este premio junto a mi amado hijo. Gracias Luis, muchas gracias a todos en mis eventos. Gracias Luis, muchísimas gracias. Un honor, gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros compartiendo al productor, por supuesto, esta noche. ¡Vamos, aquí tenemos! Bueno, muchas personas no pudieron llegar, muchos artistas por compromisos premios que tenían. Pero las premios que están ahí, vamos a guardar de sus reconocimientos. Y ahora tenemos, vamos a ver, que tenemos la disposición. Vamos a decir que estamos realizando un especial de producción para Robert Jr. Show Tender. Sí, ok. Sí, si camarógrafo está por ahí, está por ahí, por aquí, por aquí, cámara número 10. Número 10, mira. Ahí está la cámara totalmente transmitiendo el bimbo. Bueno. Eso, buenas noches. Señora, vamos a llegar ahora a este escenario al productor y cantante Jim Marvin. Tengo un fuerte aplauso para Jim Marvin, que está por ahí, productor de video y tremendo artista urbano, Jim Marvin. ¡Súbelo! 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 ¿Está presente? Bueno, fíjate, vamos a ver si... ¿Dónde está el productor? ¿Dónde está? Bueno, parece ser que no vamos a estar presente. Bueno, hay varios artistas que no están aquí, pero vamos a llamar para que yo sepa que se me vengan acá los modelos. Vengan acá los modelos para mencionar a los artistas que aunque no están aquí, pues fueron reconocidos. Aquí tengo un reconocimiento, los premios centroamericanos en el Caribe para Diosa Promotion. La promotora no está aquí. Donde quiera que esté, vamos a guardarte tu premio. También un reconocimiento que tenemos para aquí más. Déjame ver. Bueno, vamos a seguir el programa, señores. Perdón, los que no están acá, bueno, se los perdieron, ¿verdad que sí? Pero el programa tiene que seguir. Este, bueno. Ahora, con el respeto por ahí, vamos a llamar a un mariachi que va a ser en vivo hasta noche. Vamos a darle mariachi en vivo. Así que ya lo sabe. Por aquí está el mariachi de Ismael Pineda, el indomable. Vamos a llamar a la tarima por acá. A lo que ellos se van organizando, vamos a entregar por acá otros premios. Bueno, el paparazzi de Vigiecese, ¿dónde está? No vino. También tenemos paparazzi de Alejandra. No, Alejandra Rico. A lo que se van preparando el mariachi que es el mariachi que está aquí también esta noche. Así que el mariachi que se vaya preparando por acá. El mariachi Ismael Pineda, el indomable, en vivo esta noche. ¿Y cómo estas mujeres pueden caminar? No me gustaría ponerme uno para ver cómo es la vaina. Me voy a poner uno para ver cómo... ¿Cómo así? No, ahora no, mi niño. Bueno, gracias, Lerín. Déjame que le dé las gracias, por favor. Claro, pues. ¿Dónde está el mariachi? ¿Quién está el mariachi? Sí, yo voy a cantar yo. Voy a cantar yo, voy a cantar yo. Ángel Franklin y Alex Vamos a llamar a Ángel Franklin y Alex Ángel Franklin y Alex se están con nosotros Tremendo artistas urbanos señores directamente desde El Salvador Están de gira aquí por los Estados Unidos, muy pronto van a estar en Tarima Así que quiero un fuerte aplauso, ¿dónde están esos latinos? Así que por ahí vienen los muchachos Los cantantes urbanos, tremendo artistas Que son de una lírica increíble Ok, hacemos la entrega de reconocimiento a los muchachos Aquí están Fuerte aplauso señores, fuerte aplauso para los muchachos Muchas felicidades, muchas felicidades, ¿van a decir algo? Sí pues, primeramente les quiero dar gracias a Dios El Mariachi es más de la mina que está acá ¡Un grito Centroamérica! Muchas felicidades Ok, seguimos ¿A quiénes más tenemos por ahí? Para continuar con los premios Centroamericanos 2016 Venga por acá la modelo, ¿a quién tenemos por ahí? Bueno, quiero llamar al Mariachi por favor Si está aquí que pase al escenario el Mariachi por favor Si el Mariachi no sube voy a cantar yo Si el Mariachi no sube voy a cantar yo No sé que era su hijo Vamos a ver Bueno, si el Mariachi se empezara o llega Vamos a seguirle teniendo crema A la diseñadora Mónica Chepes ¿Dónde está? A la diseñadora Mónica Mónica, ¿dónde está? Por favor diseñadora ¡Uepa! Por ahí viene con la Mónica, una gran diseñadora ¡No la veamos con la Mónica! ¡No la veamos con la Mónica! ¡No la veamos con la Mónica! Y también que suma acá ¡Super Angelo! El Rey de la Cumbia también está Dice por la somata tan lindamente vestida señora Muchas felicidades ¡Gracias!